La recuperación global de la que se habla no es más que una mera ilusión para Sting Jacobsen de Saxo Bank. Dice este experto que se basa en ir a la iglesia los domingos y rezar porque las cosas sean mejor el lunes. Tajante continúa con esta metáfora y dice que el milagro de la recuperación no es tal y además señala que sólo ha surgido de la mente de los banqueros centrales. Por ello para este 2014 y el futuro dice que tenemos cuatro cuestiones macro que al mismo tiempo son reto. En primer lugar sería la realización de los mercados asiáticos que van a seguir contribuyendo negativamente. Además cierta desinflación o deflación. Dice que sin reformas, sin cambios vamos a seguir igual. En tercer lugar señala a las elecciones parlamentarias europeas que se celebrarán este mes de mayo y advierte sobre los tea parties del viejo continente y el sentimiento antieuropeo. Así como sobre la fecha de los mismos. En mayo aún no habrá comenzado el crecimiento y las cosas para los habitantes del viejo continente estarán bastante mal aún. Por último dice se trata de hablar si el Banco Central Europeo optará o no por más medidas de flexibilización cuantitativa al modo de la Reserva Federal. Draghi tendrá que lidiar con los tratados internos del propio Banco Central Europeo y sobre todo con la cancillera alemana Angela Merkel. De momento la estricta actualidad en los mercados Europa sigue cotizando en rojo con pérdidas del 0,5% de media. Nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas del viejo continente.